Estoy vencido Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es muy buena Es para ver si el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más debo yo Esta vez el esclavo se esclavó Me entrego el vino porque el mundo me es así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fugió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se esclavó Estoy vencido porque el mundo me es así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar itti injecta